Compañeros, si les parece, someto a consideración de todos los presentes el que por respeto a los ponentes demos inicio al proceso de entrevistas del segundo día a los aspirantes a cargo del titular de la Auditoría Superior del Estado. Bueno, pues pasaré asistencia a fin de confirmar si existe el quórum legal para llevar a cabo la presente reunión. Diputado Olivia Martínez Leiva. Diputado Jesús María Montemayor Garza. Diputado Jorge Antonio Abdala Serna. Diputado Ricardo López Campos. Diputada Claudia Elvira Rodríguez Márquez. Diputada Lizbedo Gazonaba. Y la de la Voz, diputada Edna Iliana Dávalos Elizondo. Se encuentran presentes cinco de los siete integrantes que conforman esta comisión, por lo que existe el quórum legal para llevar a cabo la sesión. Siguiendo con el procedimiento para designar a la persona titular de la Auditoría Superior del Estado establecido en el artículo 101, fracción sexta de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, procederemos a dar inicio a las entrevistas de aspirante en el orden en el que se fueron registrando y conforme el calendario y formato aprobado por esta comisión. Damos la bienvenida al aspirante Fernando Barbosa Zurita, a quien le cedo el uso de la voz para que en un tiempo máximo de diez minutos nos platique sobre su currículum y desarrollo profesional, así como el propósito de su aspiración a cargo titular de la Auditoría Superior del Estado. Le pido de favor al equipo de sistemas, tenga listo el cronómetro en las pantallas que están frente a usted para que pueda verificar su tiempo y empezar con su presentación. Muchas gracias. Adelante. Gracias a ustedes. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Fernando Barbosa Zurita. Yo soy originario de Monterrey, Nuevo León. Me tocó estudiar allá. Mi desarrollo profesional empieza realmente cuando entro a trabajar en una empresa del Grupo Visa, que es Cervecería Cuauhtémoc de Visión Malta. Yo había tenido experiencias anteriores, trabajé como almacenista en 1969, trabajé en la banca alrededor de cuatro años hasta 1974. Y luego de ahí pasó un tiempo y en 1978 aproximadamente entro a trabajar a Grupo Visa, al área de auditoría. Me dan la oportunidad de trabajar ahí. Y verdaderamente para mí fue un cambio en cuanto a la experiencia de trabajo que había tenido, porque me encuentro una empresa que tiene una organización de primer mundo. Lo primero que hacen, después de las entrevistas, firmar el contrato y todo lo demás, me pasan a una oficina, me sientan ahí donde va a estar mi lugar y me dicen, bueno, este es el manual de políticas y procedimientos con el cual tú vas a tener, es el entorno en el cual tú vas a desempeñar tu trabajo como auditor. Viene desde lo que es la misión, la visión, los objetivos, el plan de trabajo de la empresa. Viene la organización en cuanto a la distribución del trabajo, cómo se designan las diferentes áreas. Y para mí fue un cambio muy importante porque de repente me encuentro con algo que no había visto en otras empresas. Por primera vez tuve en mis manos lo que es un manual de políticas y procedimientos y creo que ese es un antecedente, lo platico porque es un antecedente que me formó, es un antecedente que me hace darme cuenta que hay otras formas de hacer el trabajo, que muchas veces aquel desde el aspecto empírico del que normalmente trabajamos, no veo el reloj aquel, desde el que normalmente trabajamos para transmitir y hacer que alguien aprenda ciertas funciones en nuevos puestos, pues simple y sencillamente estábamos ante una realidad diferente de cosas que sí se puedan hacer, de cosas que la empresa tenía implementadas de manera institucional y eso fue un golpe, una experiencia más bien que me hizo comprender y tener otra visión de lo que es la administración en el futuro. Fueron un desarrollo muy importante en este grupo y finalmente de ahí fui creciendo en las diferentes áreas, llegué a lo que es el área de información financiera donde manejábamos todo lo que era el control de la información, para la toma de decisiones de las juntas de consejo mensuales y luego me nombran contralor de esa división, contralor de la división de alimentos de Grupo Visa estando en la contraloría en Monterrey. Fue un momento donde empiezas a manejar ya equipos más grandes de trabajo, empiezas a implementar los conocimientos que ya tienes y que la empresa tiene instituidos de manera formal respecto a cómo hacer una planeación, cómo manejar la planeación estratégica, cómo administrar objetivos, cómo evaluar resultados, cómo controlar, cómo darle seguimiento a la administración de los procesos que se tienen implementados. Posteriormente tuve la oportunidad de venirme a esta hermosa ciudad de Saltillo, estoy hablando en 1986, hace ya varios años, y me vine a trabajar con uno de los empresarios líderes en su ramo en cuanto a desarrollo e investigación, que es la gente del Grupo Bioquímico Mexicano. Ahí trabajé con el ingeniero Cantú, que en paz descanse, César Cantú Benavides, y me tocó complementar gran parte del proceso de administración que siempre tuvo en mente la empresa y que logró para poder hacer de una manera institucional toda la organización del negocio, de las empresas que manejábamos. En ese momento me tocó la experiencia de implementar lo que es las políticas y procedimientos para las diferentes áreas de la organización, llámese recursos humanos, llámese administración, llámese producción, llámese mercadotecnia, donde dividimos el trabajo de una manera eficiente y definimos las reglas del juego, cuáles eran las políticas de la empresa para operar. Por decir algo, el área de ventas, pues evidentemente antes de dar un crédito tenía que haber políticas por escrito y teníamos que dejar bien claro cuál era el campo de acción, cuál era la responsabilidad y la autoridad de cada uno de los integrantes de ese equipo de trabajo. Fue una experiencia muy interesante. Luego tuve la oportunidad de trabajar en la dirección de administración de, en aquel entonces, Secretaría de Fomento Agropecuario, estoy hablando de 1992, le toca al ingeniero Cantú que el gobernador en aquel entonces, el doctor Rogelio Montemayor, lo nombra secretario de Fomento Agropecuario en la entidad y me invita para que labore con él en el área administrativa como director de administración. Estuvimos trabajando juntos ahí un tiempo, luego él se sale y se ingresa a Lorenzo Mario como titular y prácticamente hasta el final del sexenio los acompañé. Luego me invita César Cantú a través de Everardo Padilla, uno de sus socios, para formar parte nuevamente del grupo como tesorero, donde tenía que encargarme no solamente de la administración de los recursos financieros, sino de todos los recursos para efectos de dar cumplimiento a la planación estratégica que tenía implementado el grupo. Trabajé con ellos también un buen tiempo, hasta el 2000. De ahí tuve la oportunidad de irme a la Dirección General de Educación Indígena en México con la profesora Rosalinda Morales como director, subdirector, que no había direcciones, subdirector de planeación e información de la Dirección General de Educación Indígena, donde prácticamente no hice más de que retomar y continuar con los proyectos que ya trae la Dirección porque en ese momento, en ese año, estoy hablando del año 2000, 2009, perdón, esta Dirección ya tenía implementado todo un proceso administrativo que lo único que había era ver qué oportunidades de mejor había. Eran épocas donde nacían los conceptos de presupuesto basado en resultados, de algunas otras técnicas que nos servían para encontrar los problemas y su solución dentro de lo que es el proceso de planeación. Obviamente, al igual que en todas las entidades públicas en ese momento, pues teníamos una obligación de presentar una serie de información a la Dirección, en este caso a través de la Auditoría Superior de la Federación, a través del, en este caso del Subsecretario de Educación Básica, que me recuerdo en ese entonces, era Fernando González. Y fue una experiencia muy importante. Luego tuve oportunidad de ingresar al Instituto Electoral de Coahuila, en el área de Auditoría, donde me hice cargo de la organización del área de Contraloría Interna, junto con el Contralor José Luis González Jaime. Organizamos todos los procedimientos de trabajo, elaboramos todos los planes que hacemos cada año para el plan de trabajo para los siguientes ejercicios. Y bueno, pues durante todo este tiempo hemos trabajado en todo lo que es esto de la contabilidad y auditoría gubernamental, este, de la mano de todo un equipo de profesionales. Y bueno, casi todos certificados en el área. Esa es la experiencia profesional que he tenido, ese ha sido mi desarrollo y lo pongo a su consideración. Muchas gracias. Muchas gracias. Para continuar, abrimos una ronda de preguntas y respuestas, recordándoles compañeras y compañeros diputados que, con base en el acuerdo aprobado por la Comisión para la formulación de las preguntas, podrá participar un diputado o diputada de cada grupo o fracción parlamentaria, los cuales podrán hacer una pregunta a cada aspirante de manera directa y respetuosa, misma que debe estar relacionada con su perfil y su experiencia. Posterior a cada pregunta, la persona aspirante tendrá tres minutos para dar respuesta a dicho cuestionamiento. Les pregunto a las diputadas y a los diputados de los grupos o fracciones parlamentarias que se encuentran presentes, quienes van a participar, me lo indiquen levantando su mano. Diputada Claudia Elvira Rodríguez Márquez, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista. Diputada Claudia Elvira Rodríguez Márquez, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista. Buenos días, contador Fernando Barbosa. Bienvenido. Gracias. Mi pregunta es, con su experiencia como auditor, consultor, ¿cuál sería su principal aportación en caso de ser elegido como auditor superior del Estado? En ese sentido, conociendo las funciones que tiene encomendadas la auditoría superior del Estado, yo creo que podemos encontrar algunas áreas de oportunidad. creo que la administración en sí está caminando, hay todo un mecanismo ya tanto jurídico como administrativo implementado, pero a mí me gustaría y creo que puedo abonar un poquito a la coordinación entre los entes fiscalizadores, tanto locales como federales. Creo que ahí pueden surgir áreas de oportunidad para que se fortalezca de manera más sólida, vamos a decirlo, el hecho de la eficiencia en el uso de esos recursos para fiscalizar. estamos hablando de que hay un ente que en un momento dado puede ser un ente que tiene que ver con la previsión, que es la Secretaría de Fiscalización en el Estado, puede ser que esa coordinación se mejore al momento de coordinar esos esfuerzos de trabajo y obtener un resultado más eficiente. Creo que la cantidad de información que se está presentando por cada uno de los entes públicos, habría que también hacer una consideración en cuanto al tipo de información que se presenta, partiendo de la utilidad para la fiscalización y para la toma de decisiones. Hay que discriminar entre lo que es útil internamente al ente público de lo que es útil a los entes fiscalizadores. Creo que es un aspecto que podemos fortalecer, que se puede ver cómo está organizado, cuál es ese proceso administrativo que en un momento dado se planeó, se organizó y se distribuyó de funciones. Ver si está caminando, lo desconozco ahorita, pero sí es importante, creo que por ahí puede haber un reforzamiento que nos ayude a inhibir la corrupción. Creo que es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, el hecho de que se habla mucho de corrupción, de que no se ha podido combatir, pero realmente mucho es el curso político, el discurso político que se le da al tema. Realmente hay que ver a fondo cómo podemos organizar todos los actores que entramos en la fiscalización para poder decidir cuál es el mejor mecanismo, el más eficiente y eso poderlo implementar. Ver cómo podemos obtener mejores resultados a un costo menor para la fiscalización. Cedo el uso de la hoja al diputado Jesús Montemayor de la fracción PRI. Gracias diputada coordinadora, bienvenido. Contador Fernando, gracias por su exposición, la escuché detenidamente, pues una amplia experiencia también en los temas administrativos y contables. Como todos lo sabemos, una gran parte de todos estos mecanismos han ido emigrando hacia las nuevas tecnologías, las tecnologías de información. Entonces, mi pregunta se concentraría ahí. ¿Qué acciones específicas de llegar usted a ser el auditor realizaría para que la función de fiscalización se fortalezca a través de emigrar a las nuevas tecnologías? Sería mi pregunta. Claro que sí, gracias. Yo creo que en este caso de las nuevas tecnologías habría que ver un poquito los antecedentes, cómo ha ido evolucionando la información que se genera en los diferentes entes públicos. Hemos logrado, o se ha logrado más bien, se ha logrado a través del tiempo, lo digo porque yo trabajé en ese ente público que les comenté en el momento agropecuario. Se ha logrado sistematizar el registro de las operaciones, se ha logrado implementar por ley la forma en que se debe de contabilizar, se ha logrado sistematizar la mayor parte de los reportes que genera cada ente público en términos de la ley, en términos de la ley general de contabilidad gubernamental, toda la información que en un momento se tiene que generar. Habría que ver en la parte de fiscalización, qué información se está pasando, se está recabando y con qué periodosidad. En qué momento se está recabando la información que realmente es útil. Puede ser que todos los entes públicos que tienen la obligación de rendir cuentas, que estén entregando información, que sea un paquete de información indiscriminado, donde dices, oye, pues la ley dice que tengo que presentar desde un estado financiero hasta un estado de cambios, hasta, no sé, todos los informes que se presentan mes a mes. Realmente, ¿cuál es el mecanismo a través del cual los entes fiscalizadores estamos haciendo uso eficiente de esa información? Siento que ahí habría que ver cuál es el sistema más apropiado que nos permita discriminar entre la información realmente valiosa para fiscalizar de aquello que es algo normal. Hablemos de la importancia de aquella fórmula de 80-20, donde decimos, ok, el 80 es paja, es mucho volumen, pero de estas operaciones lo importante es esto. Esto es lo que tengo que traer al escritorio de los auditores, de cualquier auditor de los entes fiscalizadores. Esto es lo que debe tener encima el escritorio del auditor superior para tomar decisiones más acertadas, para hacer más eficiente el tiempo de la fiscalización. Obviamente dependemos mucho del aspecto jurídico, de lo que marca la ley en ese proceso y que evidentemente también se tendría que revisar. Tendríamos que buscar esos sistemas y la mejor forma de utilizarlos, si hay en el mercado. Se doblamos a la diputada Lisbeth Ogasonava, de la Reacción Morena. Gracias, diputada. Buen día. Gracias, buenos días. Bienvenido. Ahorita en una de sus respuestas hablaba de que había que dejar lejos el discurso de la corrupción y empezar a inhibirlo desde propuestas concretas. Pero le hago la pregunta no esperando que lo haga desde adentro, sino cómo lo ve usted desde afuera, ahorita que no es auditor superior. ¿Qué propuestas en concreto tiene para inhibir la corrupción? ¿Cuáles serían? Vistos desde afuera. Gracias, muy amable. Qué bueno que lo pregunta, porque los ciudadanos tenemos una perspectiva diferente cuando estamos en la calle, que me imagino ustedes que están del otro lado del escritorio. Yo como profesional tengo una visión, vamos a decirlo en automático. Yo digo, bueno, ok, lo que hay que fortalecer es la prevención. Lo que hay que fortalecer para que esto funcione es la prevención, no tanto para el desperdiciar o no recursos que se aplican en la fiscalización, sino la prevención como un método de identificar los puntos más relevantes. Yo como ciudadano lo que veo es, y lo que oigo también, realmente no tengo evidencia, porque nosotros los contadores somos de evidencia. Yo no tengo evidencia de qué tamaño es la impunidad, porque no lo tengo, pero los medios de comunicación te hablan mucho de impunidad. Y finalmente hay algo muy importante, que es la credibilidad en las instituciones. Y entonces esas noticias y esos medios, de alguna manera, están minando esa credibilidad. Que a lo mejor tienen razón, no lo sé. Pero si lo tienen, hay que hacer algo desde adentro. Si no la tienen, también hay que hacer algo desde adentro. Pero en el sentido de decir, oye, yo me tengo que ganar la confianza en la gente, yo no puedo trabajar sin nadie que confía en mí. ¿Sí me explico? Entonces, sí yo pienso que la prevención es un factor, vamos a decirlo, primordial para mí, el prevenir, el inhibir la corrupción, fortalecer ese aspecto. Y ese aspecto se tiene que fortalecer, creo yo, un área de oportunidad a través de la coordinación con la Auditoria Superior, con las demás secretarías que intervienen o los demás actores que intervienen de alguna manera en esa fiscalización. Creo que ahí hay material para hacerlo, creo que se puede, en un momento dado, lograr un resultado en el corto plazo, de una manera, no sé, inmediata, decir, oye, pues vamos a hacer un análisis y vamos viendo cómo nos organizamos para que la fiscalización sea más efectiva. Pero sí, desde el punto de vista ciudadano, lo importante para nosotros es la confianza en la institución. Es como la confianza en los cuerpos de seguridad. Creo que algo que ha funcionado muy bien esa es la policía cercana. La gente ya conoce al policía de proximidad que le llaman y lo tenemos ahí. Y entonces ya sabemos que es alguien que está de nuestra parte, alguien que conoce a los vecinos. Por decir, es una política que a mis ojos como ciudadano funciona. Gracias, es todo. Muy bien, agradezco al aspirante por su presencia. Damos por concluida la presente entrevista. Le informaremos lo que determine esta comisión en este proceso. Le reitero nuestro agradecimiento por su participación. Muchas gracias. Agradezco a ustedes la oportunidad. Muy amables todos. Gracias por su atención.